A Jasmine Jauregui, otras peleadoras de UFC, de otra empresa. Y a mí me pareció ver una buena respuesta de la gente. Yo vi como que a 20 mujeres y algunos niños, y sí les decían, ah, o pierda la vida. Yo ya me espanté cuando tenía esas dudas. Dije, no, mejor denos una clínica también a nosotros. Sí, muchas veces nos preguntan, ¿cuándo va a haber Instituto del Hombre? Pues bueno. De Ciudad Obregón, así que se debe tener algo de cuidado cuando está la posesión en el número 5 de Quinteto Sonorense. Mientras Spencer, mira, en la doble cobertura descuidado en ese carril, y Malik Thomas para el tiro de tres. Decíamos cuando platicábamos con el coach, hay de todo en Tijuana para ver en deportes. Vámonos, aquí estamos ya en esto que es el tercer periodo. Ingresa allá al juego John Mitchell. Y aquí está John, se levanta, tira. Y arranca el partido, Jorge. Así es, con esto lo que sería luz verde de este compromiso. Y ahora es Anthony John para el tiro de dos puntos. Mientras el 55 de Sonkis, ya llega al territorio de los halcones con Joshua Webster. Va contra Reina, no pudo encontrar esa ruta. Y qué buen brinco. Su apellido ahí está con... Al revés las Z y la S. Al revés las Z y la S, es correcto. Efectivamente. Aquí está Joshua Webster, que no lo hemos visto. No es el Joshua Webster que quiere... ¡Ah! Sonkis, el capitán Joshua Webster, eligiendo a sus compañeros René Esparza. Luego Alan Olivas, con Webster de vuelta. Y se quiere acercar a la canasta para este brinco. Sigue Malingo, la presidencia ilegal, John, nada. Ahora es Anthony Young, acompañados de Yarez Williams, quien es desde la banca. Un solo movimiento de cintura, llegó a penetrar la pintura. John pidiendo el mano a mano. Lo de Kirke es el revulsivo que tiene Mario Andriolo en el banquillo y sobre todo la frescura que le da. Para él, dos triples hasta el momento para Caballeros de Culiacán, le están dando la ventaja. Al juvenil, Osmar López. Desde la larga. Maggie, para Spencer. El general que busca, ¿con quién? Comentarlo, ¿no? Caballeros de Culiacán, en ningún encuentro, ha notado más de 90 puntos dentro de los cuatro cuartos. El único momento. Ahí está Anthony Young, amenazando un poco la distancia. Quería buscar abajo y le... Digo, aparentaba estar calientitos de mano, sobre todo el equipo de Querétaro, que empezó metiendo dos triples. Intentaba Malik a la larga distancia, ¿no? Lo consigue ahí en el contragolpe. Se apoya en Joshua Webster, el capitán, ¿eh? Ha tenido a la ofensiva el equipo de Tijuana, que lo que hizo en la defensa, al menos en ese momento. No encuentra destino ese disparo. Webster se mete en tierra de gigantes. Y ahora Henry Vivi es quien está tratando de analizar cómo hacer este giro a su favor. No puede pasar todavía en este compromiso, agradeciendo a Allison con esa perspectiva. Lejaron un poco porque uno de ellos podría salir con una falta. Webster, para atrás. No vieron. Se mete Santana. Abre para Webster desde la larga distancia. Pero es un buen aporte de Diop. Carretera libre, no. Va por Webster, tiro de tres. ¡Oh! Alcarcer, sin embargo, Gary Riggs mete bombazo. Panteras 37. León. A Bo Spencer, que le cierran, le hacen bien en el closeout ahí en el centro de la cancha, en el tiro libre. Magui le va a hacer una pantalla en el tiro. Amardi sale a defender. A Bo Spencer. Le salen a la doble marca. Spencer. Corto. También intentaba su triple distancia NBA. Ahora es Spencer. Dos minutos lo que queda. Está solo Spencer. Uno, dos, tres. Para Pearson. Buena la pantalla alta. Regresa para el capitán que lo interesa. El jugador a la zona. Smith. Juan Spencer, defendido por Amado. ¿Quién le puede entregar el balón? Y ahí está con Smith. Por fuera todavía el equipo de las abejas busca tres. Y ahí está. Juanajuato votando con el número cero. Darin Dorsey. Viene, tiro de media distancia. Karim McKee para aprovechar esos rebotes. No pudieron agarrar el rebote ofensivo. Y bueno, pero como quiera tiene. Falla el rebote. Va a ser para Joshua que rápidamente con esparza. Viene René. Dejarita el paso. Acaba de ser Otto Zuleta para recuperar ese balón. Y ahora el pase al estilo. Esta vez lo encesta Michael Jackson a la pintura. Nada ahora por parte de Malik. Recuerden que es del otro lado donde está encestando a los triples. Que comete el contacto es el de Tijuana. Ahí. Y mencionar que ya todos los jugadores de caballeros, excepción de los juveniles, han visto minutos. Muy buena la pantalla. Excelente. Que se abre el espacio. Hulegan. Ahí viene Joseph Spencer. Se apoya. Está costando mucho trabajo tanto Zonkis y pioneros poder encestar los puntos. Ahí está. Qué clase de. De Webster. Se apoya. Encuentra Zonkis. Llego de disparo en contra de Zonkis. El alley-oop. Son el reloj de disparo al equipo de Tijuana. Gran pase. Deja. De nueva cuenta. Ejercer la ofensiva el equipo de la mesa. Se apoya. Desde la larga distancia. Se adota el tiempo para Tijuana. Al menos en esta primera mitad. Que no hace acción. Ya tienen puntos en su cuenta personal. Será la primera vez que caballeros. Como Spencer. De máximo anotador en este juego. Malik Thomas al rescate. Malik Thomas al rescate. Yetehacen el enfoque. Ese. El shayk. Washington inside. Jazma a sede. Adi de la garafa. Mere. O'chra. Badr bieamil fit gamil. Awey. Biectlach bieamil kura flotter raiy. O'chorji. O'chorji. Na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'. Washington. Yalabu tachta'la'na'na'na'na'. Kura biectlach. Badr. Transition sereya. George. Ho. ¿Qué es lo que hace el drive? El fast break. ¿Qué es lo que hace?